Hola chicas, bienvenidos una vez más a un video aquí en su canal. En esta ocasión vamos a estar recreando un diseño de una compañera de aquí de YouTube. Ella me dijo que recreara las uñas de la portada que tiene en su canal o del icono que tiene en su canal. Y pues aquí ya vamos a estar haciendo las uñas. Estas van a ser en forma estileto como en los últimos dos videos que he estado haciendo en esta forma. Estas son las últimas que voy a estar haciendo en esta forma de estileto. Y como pueden ver este color es un color que acabo de hacer y es el color cacao. Que acabo de hacer ahorita mismo para poder hacer este diseño, para poder recrearlo y que se le parezca un poco al original. Bueno, esta mezcla por si les interesa le puse solamente es acrílico cristalino, un poquito de blanco y acrílico café. Ya a ustedes depende de que tan cristalino lo quieran, pero es un poco de blanco, un poco dos. Ponganle un empujador de cutículas en color blanco, dos de acrílico café y el resto de puro acrílico cristalino para que les salga este color cacao que acabo de hacer. Y pues esperando que te guste amiguita, tú ya sabes quién eres la que me pidió este set. Puesto que las uñas, pues las tienes tú en el icono de tu canal de aquí de YouTube. Y pues bueno, como pudieron ver ya hicimos esta uña por estar platicando y diciendo. Pues ya no, ya no este se las narré. Pero pues las uñas se, el video se va manteniendo solo. Creo que le entienden, entienden más al video que lo que yo les hablo. Y pues bueno, aquí vamos a empezar a hacer la otra uña. Todas las uñas van del mismo color, las bases son las mismas del mismo color. Así está en el diseño. Solamente que en el dedo meñique le puse el efecto espejo en color dorado. Pero eso no se los grabé porque pues se me hizo que era un paso muy, pues sí, no vi el caso de grabárselos. Ya muchos sabemos cómo aplicar esos efectos. Y pues para no hacerles los videos tan largos, pues no se los grabé. Les grabé lo que son dos uñas porque como les dije anteriormente, pues es el mismo color en todas las uñas. Es el mismo color de base. Y también vamos a hacer una pequeña tercera dimensión. Es una florecita de tres pétalos súper básicos que trae el diseño original. Lo trae, entonces así lo vamos a estar haciendo. Aquí ya vamos a poner otra perla de este color hermoso que me gustó bastante. En área de peralte. Recuerden que estas uñas, este área la debe llevar muy reforzada. Porque si no lo refuerzan, si no lo hacen un poquito más grueso ahí. No tan grueso tampoco, pero si no lo hacen un poquito más reforzado. Se les pueden llegar a quebrar las uñas. Y sufrir algún accidente. Ya ven que cuando son uñas esculturales, suele pasar que se llevan la uña natural junto con la plástica. Entonces tienen que tener un poquito más de cuidado ahí al momento de reforzar esa área. Aquí vamos a empezar a encapsular. Para encapsular vamos a poner la primer perla en área de cutícula. Y esta la vamos a estar sellando con la punta del pincel, como ustedes pueden ver aquí. Y después la llevo de lado a lado con la misma punta y al mismo tiempo sellándolo. Y después voy a barrer hacia punta. Hay que barrerlo muy bien. Solamente barrerlo, no arrastrar el producto. Porque si lo arrastramos, no lo estaríamos llevando y no estaríamos encapsulando nada. Aquí como pueden ver, humedecí un poquito más la base. Porque se me hizo como que quiso quedar un poquito blanquito el acrílico cristalino. Pero no quedó así. Entonces aquí pusimos la otra perla en área de peralte. Y ya después la vamos a estar difuminando hacia área de punta. Pues aquí ya vamos a terminar de encapsular. Y a continuación les voy a enseñar como yo es que limo estas uñas. Y cada uña o cada uña, pues sí, todas las uñas cuando son en punta diferente se liman en punta diferente. Por decir, estas uñas hay que poner la lima en recto. Pero a la misma vez hay que ponerla sesgada a la forma de la uña. Para poderla hacer muy pronunciada. Para poderla dejar picudita como es la uña. Así en punta lanza. Esas son uñas estileto. Pero mucha gente las conoce como punta lanza. Al principio yo también les decía así, punta lanza. De hecho tengo un video en mi canal que fue el primero. Si gustan pasar a verlo, es el primer video que yo subí. Y ahí hice un diseñito cuando yo estaba empezando. En lo que es este mundo de las uñas. Es cuando yo estaba empezando y pues yo estaba haciendo ahí como que mis esfuerzos. Para ir aprendiendo cada día un poco más hasta el día de hoy. Los que me siguen y las que me siguen desde el comienzo. Pues se darán cuenta de que les estoy diciendo la verdad. De que como me quedan a mi las uñas también. Por eso yo siempre les aconsejo que ustedes nunca se echen para atrás. Nunca se desanimen porque la uña no les quede. Ustedes sigan practicando. Sigan intentándolo. Sigan adelante con esto de las uñas. Y verán que es pura práctica. Con pura práctica ustedes van a llegar a hacer unas uñas preciosas. Y este al momento hasta el momento en que ustedes se van a dar cuenta que que es fácil. Y que van a estar a gusto con sus trabajos. Y pues aquí ya estamos puliendo la uña. Ya de aquí después vamos a pulir. Aquí voy a contestar una pregunta que me hizo una amiguita aquí en mi video anterior. Me dice que si es recomendable irse a lavar. No. Que si a las uñas no les pasa nada. Si tú mandas a la clienta a lavárselas con jabón. Agüite con jabón. Para quitar los residuos de polvo. No amiga. No pasa nada. Al contrario. Tú estás quitando todo ese residuo de polvo. Estás quitando. Pues si todo el polvito que te pudo haber quedado después de limar. Y este. Estás. ¿Cómo se dice? Estás garantizando un trabajo más limpio. Que tu gel no se contamine con el polvito. Ah. Porque ella me decía que a ella le dijeron. Que no se debían de mojar las uñas después de limarlas y pulirlas. Así como le hice yo. No sé que no se podían mojar. No amiga. Si se pueden mojar. No sé quién te haya dicho eso. O así te entendí yo. No sé quién te haya dicho eso. Que no se podían mojar. Al contrario. Tú tienes que. Lo más recomendable es que tu clienta se lave las manos. Y lo ya venga. Limpies. Un poquito con alcohol. Y con. O con cualquier limpiador que tengas tú. Y lo ya empiezas a trabajar sobre. Sobre la uña. Ya limpiecita. Y todo fuera de polvo. Fuera de cualquier contaminación que pueda. Pueda tener. Tanto. Es bueno para ti. Como tanto para la clienta. Porque así le van a durar bastante. Bastante tiempo las uñas a la clienta. Tus geles no se van a contaminar. Y pues te va a quedar un diseño. O un trabajo mucho más limpio. Y más perfecto. Y más profesional. Así que yo te aconsejo. Que las mandes. A que se mojen. Y a la personita que te dijo. Que no se deberían de mojar. Pues no. Pues dile que. No. Que está equivocadita. O equivocadito. Para que también. Ella. Ella los mande a lavarse las manos. Aquí como pudieron ver. Hice la tercera dimensión. Súper básica. Y súper fácil. Ya por estar. Por estar aquí en el chisme. Y diciéndoles. La. La pregunta que me hicieron. Ay disculpen que me trabo. Pero es que no sé. Por qué me trabo. Por estar diciéndoles. Por estar contestando las preguntas. No les narré. Como hice la tercera dimensión. Pero ustedes pudieron ver. Que es súper fácil. Esa tercera dimensión. Es súper básica. Súper fácil. Y más cuando pones una piedra. De guía. Que alrededor vas a poner los pétalos. Es súper más. Más. Más fácil. Y este. Y pues no. No es nada del otro mundo. Ustedes las pueden hacer. Ustedes pueden agarrarse. Y practicarlas. Todos los días. Estar haciendo una florecita. En sus. Tiempitos libres. En su. En. Pues sí. Cuando tengan tiempo libre. Ustedes pónganse a practicar. Pónganse a practicar. No dejen de practicar. Liberan que ustedes al rato. Hasta se van a reír. De que no pueden hacer una florecita tan sencilla. Así como lo hice yo. Y pues bueno. Esta es la única uña. Que va a llevar más decoración. Le puse yo. En esta uña del dedo. Del medio. Yo le puse esta. Esta forma de hilera. Estas piedras. En forma de hilera. Perdón. Así. Así no lo traía el diseño. Pero yo le quise dar un toque mío. Un toque especial. No quería que se viera tan solo a la uña. En el dedo meñique. También le puse. Un solo cristalito. En área de cutícula. Amiga. Yo sé que. Así. Que el diseño real. O el diseño. Original. No traía esa decoración. Pero pues yo le quise agregar eso. Para darle un toque también mío. Ya que a mí me gusta darle ese. Pues sí. Un toquecito personal ahí. Para que se vean bonitas las uñas. Y para. Pues para hacer un poquito mío el diseño. Entonces. Aquí estamos dando el finalizado. Con este gel. Y a continuación. Les enseño el resultado. Ese es el resultado. Esperando que les gusten. Esas son unas uñas. Coca. Cocoa. Y este. Espero que les haya gustado. El color. Y si lo pueden llegar a recrear. Si tienen los materiales. Pues los invito a que lo recreen. Soy su amigo Diego Neos. Recuerda vivir para soñar. Y crear para inspirar. Hasta el próximo video. Chayito Valdez. Chayito Valdez.